Lucho, ¿de dónde la rebalosa? Limeña y de buena cepa, eres la gran rebalosa. Y bailando quien la cepa, todo el mundo goza. ¡A rebalarse, se ha dicho! Luz de mis esperanzas, de mis amores. Tú que escondida vives tras de esos montes. Luz de mis esperanzas, de mis amores. Tú que escondida vives tras de esos montes. Tras de esos montes, a donde la luna sale y el sol te esconde, y el sol te esconde. Tras de esos montes, a donde la luna sale y el sol te esconde. Y el sol que lloré, lloré y lloraba. Malaya, el amor malaya, la que me enseñó a quererte. ¡Ay, sí! Señora vecina, présteme su gallo. Señora vecina, présteme su gallo. Para mi gallina, que se ha calentado. Señora vecina, sí, présteme su gallo. Mañana me moriré, con mi poder absoluto. Mañana me voy, llorando por ti. No seas ingrata, acuérdate de mí. Mañana me voy, llorando por ti. No seas ingrata, acuérdate de mí. Malaya, el sol que me alumbra, la tierra que me enamora. ¡Ay, sí! Allá va la bala, por los callejones. Allá va la bala, por los callejones. Arriba polleras, abajo calzones. Allá va la bala, sí, por los callejones. Cuando me pongo a cantar, marina, eres morronquita. Dicen que borracho estoy, dicen que borracho estoy. Por Dios que no tengo nada, que si borracho estuviera. Le juro, le juro, me va a bolearar. Dicen que borracho estoy, dicen que borracho estoy. Por Dios que no tengo nada, que si borracho estuviera. Le juro, le juro, me va a bolearar. Malaya, la cruz de Chonca y el pilar de Zaragoza. ¡Ay, sí! Aguardiente y vino, cerveza y coñac. Aguardiente y vino, cerveza y coñac. ¡Qué buena jarana vamos a formar! Aguardiente y vino, sí, que lloré. Y ahora va a salvar. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias por ver el video